¿Qué es el Coaching Ontológico? Vamos a empezar a transitar este camino contando qué es el Coaching Ontológico. Bien, empezamos por definir qué es lo que es el Coaching Ontológico y básicamente es un proceso de aprendizaje. Lo que se busca con el Coaching Ontológico es potenciar el desarrollo de las personas, de las organizaciones, de la sociedad toda. A través de un aprendizaje que llamamos aprendizaje ontológico, dentro de un formato especial de aprendizaje que se llama marco constructivista y con una perspectiva sistémica, una perspectiva mucho más integral de la persona. No con actividades aisladas, sino una visión sistémica, quiere decir abarcamos todas las actividades de la persona, en este caso cuando hablamos de una empresa, sus tareas, pero también lo que sucede fuera de una empresa. Exacto, sí, sostenemos de que el Coaching Ontológico lo que ha traído y está trayendo a la sociedad es una nueva ética conversacional, es una nueva manera de conversar, no sólo con los otros, sino con nosotros mismos, en estas conversaciones internas que tenemos. Lo que se busca es establecer nuevos valores o una nueva estructura valórica conversacional. Bien, vamos a ver si nos vamos metiendo de un poquito. Las consultoras de los distintos mercados han trabajado durante muchos años acerca de lo que hacen las personas. ¿Y podemos decir que el Coaching Ontológico trabaja acerca de lo que son las personas, de su ser, para después trabajar sobre su hacer? Bien, perfecto. Es muy buena la distinción que traes. Hay un filósofo alemán, Heidegger, que habla que no existe el sujeto como tal, sino que sólo somos acción. Por lo tanto, esto de hacer, de ser y hacer, el ser que hace, son las dos caras de una misma moneda. No se puede separar al actor, al hacedor de este sujeto. Es decir, que no tenemos solamente a la hora de asesorar empresas, organizaciones, personalidades, que trabajar solamente sobre las actividades, corregir lo que hacemos mal, sino que también con el Coaching Ontológico tenemos una mirada integral acerca de cómo somos y qué cosas podemos cambiar. Exacto. Sí, sostenemos de que cuando te hablaba de aprendizaje, hablaba de que hay como tres niveles distintos de aprendizaje y el primer nivel tiene que ver con las acciones. Así que desde esta mirada, desde este enfoque, podemos hacer intervenciones sobre la manera de estar haciendo en la vida personal y en las organizaciones. Lo que sucede es que muchas veces intervenir la forma en que hacemos no alcanza. Claro. Sostenemos que este actor, esta persona que hace, hace desde un observador particular de la realidad. Y en este sentido es que cuando no alcanzan estos aprendizajes que se pueden hacer a nivel de acciones, es necesario intervenir a ese observador, ese intérprete de la realidad. De la manera que interpreta es de la manera en que actúa. Podiendo modificar este intérprete de la realidad es que podemos tener disponible un nuevo abanico de acciones posibles que antes no teníamos. Veo que con esta manera de mirar las cosas ya empezamos a desmontar aquello de que las direcciones de las organizaciones, las direcciones de las entidades, las direcciones de las empresas son las únicas responsables de la generación de un clima, de una manera de ver, de una manera de ser. Y ya estás hablando de algo más 360, donde todos son partícipes y todos son actores responsables. Tal cual. Justamente esto que vos traés de esta estructura piramidal de lo que muchas de las organizaciones definen como misión, visión, valores, que lo hace la cúpula directiva, y que muchas veces queda sin poder llegar hasta las últimas líneas de esa organización, hasta las bases, hasta las personas que realmente hacen la tarea. Este déficit que encontramos entre aquella misión, visión, valores, y la manera de moverse dentro de una organización, de los niveles más bajos de la organización, nosotros lo atribuimos a un problema de comunicación, de un problema conversacional. Cuando uno mira un organigrama y ve la estructura, estas líneas que unen un cuadradito, este rectángulo, con otro, es mucho más que una línea. Es todo un vínculo relacional, es todo un sistema comunicacional. Estamos hablando de comunicaciones. Y las organizaciones, como las personas, también emocionan. Y emocionan y actúan en función de esa emoción. Sabemos que las emociones es la predisposición o son la predisposición para la acción. Entonces, una buena pregunta que nos podemos hacer en la organización es ¿en qué emoción vive esa organización? Porque en función de eso es como actúa. Y muchas veces, esto que vos traías de los resultados, esta manera de hacer no nos satisface. Lo que estás hablando de una emoción organizacional es bastante novedoso o hasta revolucionario. Siempre se le adjudican las emociones únicamente a las personas y pareciera como que no existe la posibilidad de una emoción colectiva, de un colectivo trabajando junto y teniendo una emoción colectiva que lo abarque. Exacto. Parecería ser así, pero de hecho las emociones se contagian. Y las emociones, estamos todo el tiempo viviendo en emociones. No hay un momento de nuestro día en que estemos sin emociones. Podemos estar en paz, podemos estar eufóricos, podemos estar preocupados, pero siempre vamos a estar viviendo en una emoción. Siempre atravesados por una emoción. Exacto. Cualquiera sea ella, pero siempre una. Exacto. La pregunta que nos podemos hacer respecto a esto es, ¿en qué emoción estoy? ¿Y qué me permite hacer esa emoción? Sabemos que la emoción es predisposición para la acción. Entonces, si me pregunto en qué emoción estoy, pero para eso necesito mirarme. Necesito esta mirada introspectiva, esta mirada de poder decir qué me está pasando. Y empezar a poner más la pelota en mi campo de juego. No tanto de decir qué me hiciste, me hiciste enojar, sino decir cómo interpreto yo lo que Ezequiel hizo que me enoja. Que es una conversación diferente. Y que reconstruye o cambia la noción del clima organizacional. Claro. Que mira desde otro lugar. Evidentemente, porque aparece el fenómeno del compromiso. Entonces, ¿qué tan comprometido estoy con el emocionar de esta organización? Y este compromiso tiene que ver con una elección. Compromiso básicamente es elección y una acción que sostiene la elección. Y en este punto es donde se pone interesante la cosa. Porque digo, bueno, si yo puedo elegir, soy una persona que tengo una responsabilidad. Si hay algo que no funciona en una organización, me tengo que preguntar yo, ¿qué estoy contribuyendo? ¿En qué estoy contribuyendo? ¿De qué me hago cargo, como decimos, en el coaching? Claro. Con el coaching ontológico, tengo una mirada cerca de mí mismo. Me permite detectar en qué emoción estoy. ¿Puedo aprender a saber en qué emoción están los demás para ver los momentos y las oportunidades justas para conectar? Exacto. De hecho, cuando nosotros hacemos la formación como coaches ontológicos, alineados con la asociación que nos nuclea, que es la ACOP, que es la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional, trabajamos lo que se llaman las siete competencias, que son como las siete características o comportamientos evidenciables de un coach a la hora de hacer coaching. ¿Por qué te cuento esto? Para contextualizar un poco la pregunta que vos me hacías, tiene que ver con la que es para nosotros la segunda competencia, que habla del reconocimiento, el diseño y la gestión emocional. ¿Qué quiere decir esto? El reconocimiento, no solo en lo que me pasa a mí, sino en lo que le pasa al otro. Al otro. Esta es la parte del reconocimiento. El diseño es decir, ¿qué hacemos con esto que nos pasa, con esto que observo? ¿A dónde lo quiero llevar? ¿Si es el lugar donde quiero estar o prefiero estar en otro lugar? ¿Cómo lo transformamos? Claro. Entonces ahí tengo el punto, ¿de dónde estoy y a dónde quiero ir? Y la parte de gestión es cómo transito el camino. ¿De qué manera puedo transitar ese camino de una manera más ecológica y saludable? No solo para mí, sino para el prójimo y la organización en su conjunto. Bien, vamos a lo institucional, ya que mencionaste la asociación. ¿Cómo está el desarrollo del coaching ontológico en Argentina? En Argentina el coaching ontológico existe desde hace más de 30 años. Ha tenido cierto auge en este último tiempo y creo que colgado del término coach. Coach como coach es entrenador. Y podemos encontrar entrenadores desde la cocina, desde cómo plantar o armar un vivero, cómo cambiar la rueda de un auto. Cualquier persona puede entrenar en cualquiera de las disciplinas. Bueno, hay un conocido programa nocturno de televisión con los aires que los coaches son muy protagonistas. Los coaches. En este caso son entrenadores de disciplinas de baile. El coaching ontológico tiene un propósito más humano. De hecho, que aborda esta gran pregunta que se hace el ser humano, de cuál es el sentido de nuestra propia existencia. Lo aborda, la puerta de abordaje es el lenguaje. Es decir, que nosotros buscamos encontrarle un nuevo sentido a nuestra manera de ser y lo hacemos desde el lenguaje. Por eso lo de ontología del lenguaje, que es uno de los libros base escritos por Rafael Echeverría que se toma para la formación de los coaches ontológicos. Como te decía, la disciplina existe hace más de 35 años y hace... Muy sometida a confusiones, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Les deben preguntar, ¿son psicólogos? No, no. No son psicólogos. No somos psicólogos. No tenemos competencias para abordar psicopatías. De hecho, la ontología del lenguaje, perdón, el coaching ontológico no trabaja con personas que tengan algún tipo de psicopatía. No es una terapia. No es una terapia. No, es un espacio de aprendizaje. No son psicólogos, no son asesores de imagen. No. No escriben discursos. No. Porque la gente suele relacionarlo, sobre todo en política, por ejemplo, se dice, lo está coacheando, fulano está coacheando a mengano. Que en realidad no es el término correcto. Lo estará asesorando en imagen, lo estará asesorando en discurso. Exacto. Pero esto no es coaching. No. No somos asesores porque no decimos qué hacer. Tampoco somos mentores. El mentoring también es un proceso de aprendizaje. Pero va aprendido, va tomado de la mano de la experiencia y del conocimiento de ese mentor. En cambio, en el coaching ontológico lo que se busca es que el coach, a través de las conversaciones, pueda facilitar esa conversación y actuar como un puente entre esta persona que está haciendo en ese momento y sus propios recursos, su propia manera de ser. Muchas veces esa conexión con las capacidades nuestras la perdemos y perdemos capacidad de acción. Es lo que nosotros llamamos en la ontología, en el coaching ontológico, el empoderamiento. El empoderamiento. El empoderamiento tiene que ver básicamente con entenderse quién es, poner claro a dónde quiero llegar, cuáles son los recursos que tengo y cómo administrarlos. Se podría resumir como capacidad de acción. Y un ejercicio de cruda realidad, digamos. Sí. Se trabaja con lo que se tiene. Se trabaja con lo que se tiene. Porque la idea es justamente equipar a esta persona con sus propias maneras de ser, que pueda buscar, que pueda administrar, que pueda gestionar sus propios recursos, independientemente de si el coach está o no está. Porque lo que se busca no es buscar dependencia. Yo no quiero que mi coachee, como se dice a la persona que está en ese proceso de aprendizaje, dependa de mis habilidades. Eso sería como un mentoring. Me voy yo y esa persona se queda sin la herramienta. Es como que yo le presto la herramienta. Es en el sentido contrario. Claro. Lo que buscamos es decir, yo te voy a traer preguntas, vamos a hacer conversaciones, que eso es el coaching, hacer una conversación, un danzar. Conversar, un conversar es versar con, es hablar con esa persona, de manera tal que, como soy un observador diferente de la realidad, como te comentaba hace un ratito, veo cosas que él no está viendo. Exacto. Y como no las ve, no puede disponerlas, no las puede sumar en su mundo, por lo tanto, no forma parte de eso. No puede accionar. Exactamente. Uno a través de preguntas, de conversaciones, puede hacer de que lo vea. Y cuando lo ve, lo declara, que se llama. Declaro que ahora veo esta posibilidad, veo este recurso, veo lo que antes era el problema, ahora como una oportunidad. Y ahí en marcha se lo asiste para que aprenda a gestionar ese espacio y buscar nuevas acciones, que le permitan nuevos resultados. Bien. ¿Y quién puede ser un coach? O una coach. Sí. Bueno, aquellas personas que se entrenan. Habíamos empezado a hablar de la asociación. Claro. Y lo que se busca desde la asociación, con esto que te comentaba de la 7C-COP, es establecer un estándar, un estándar de formación. Hoy las escuelas que están avaladas por la ACOP, tienen, que no son escuelas avaladas, sino que son programas avalados. Y el programa requiere de una cierta cantidad de horas de entrenamiento, requiere de una cierta currícula, de cierto contenido, requiere de que los entrenadores también tengan cierto estándar para poder entrenar a otros coaches que se están formando, lo cual se busca con la asociación, al nuclear programas y al nuclear escuelas, establecer un estándar de calidad, que permita a los futuros coaches y a los que estamos actualmente ya ejerciendo la profesión, lograr ciertos estándares de satisfacción. Tener una referencia. Sí, sí, sí. Creo que todas las profesiones, abogacía, arquitectura, ingeniería, buscan un estándar como mínimo. Hay un estándar de excelencia. Pero hay un estándar mínimo como para decir... Para poder desmarcar. Esta persona, sí. Y en este sentido, hay muchos entrenadores, muchos motivadores, que sin desmerecer el trabajo que hacen, se hacen llamar coaches. Y hasta ahí está todo bien, porque hemos dicho que coach es entrenador. El tema es cuando que confunden por ahí el coaching ontológico con otros tipos de entrenadores. Como decíamos recién, cualquier persona que tenga alguna profesión, oficio, disciplina, puede ser entrenador. Un profesor que enseña artes marciales es un entrenador, lo podríamos llamar coach. Pero el coaching ontológico se diferencia por esta capacidad de entrenarse, básicamente en escucha, que es mucho más que percibir con el oído, sino escuchar emociones, escuchar lo que no se dice, que forma parte del lenguaje, escuchar la corporalidad. Y en base a esa escucha, fundamentar la conversación, el aporte que hago a través de preguntas. Escuchar lo que no se dice. Forma parte del lenguaje. Tantas cosas se dicen con un silencio, cuántas cosas decimos cuando callamos. Y lejos de quedar en el mundo de los supuestos, la invitación del coaching es hacer preguntas, buscar lo que nosotros llamamos conversaciones a palabra plena. Palabra plena no es verborragia, no es decir todo lo que tenía que decir. Hay personas que se enmascaran diciendo, yo soy muy franco, muy honesto, y dije todo lo que quería decir. Pero en ese decir todo lo que quería decir, no tuve cuidado por la persona, no tuve el respeto. Maturana, que es una persona, un biólogo chileno que ha hecho muchos aportes desde la biología, a la ontología del lenguaje, dice que este respeto se llama amor. Tener amor por la otra persona. Decir lo que uno piensa, lo que uno cree, lo que uno mira, conversarlo. Pero sabiendo de que enfrente tengo una persona tan sensible como yo. Que cuando la respeto, me respeto. Exacto. Una persona que emociona. No es un buzón al que le estoy hablando. Es una persona sensible que también tiene sus tormentas, que también tiene sus luchas. Y de qué manera puedo conversar de una manera más constructiva. Hablar, acá hay una linda distinción. El poder separar el sujeto del actor, del hacedor. Esto que poner en resguardo al sujeto de alguna manera a la hora de hablar. Entonces, no hablo del sujeto, de vos sos esto. Sino hablo de lo que hiciste. Lo que hiciste. Claro. Que es distinto a lo que sos. Que es distinto. Y muchas veces a los padres nos pasa que al no tener esta distinción y al hablarle a nuestros hijos por lo que han hecho, decimos sos desordenado, sos desprolijo, sos desobediente, soy responsable. Y atacamos la integridad de esa persona. Exacto. Una integridad que está en construcción. De ahí la gravedad de hablar de esta manera con nuestros hijos. Y lo podemos hacer con adultos también y herirlos de la misma manera. De la misma manera. Entonces, distinto sería, esto que hiciste fue irresponsable. Yo estoy cuidando a la persona. Pero ven y nos sentemos y hablemos de lo que pasó. Claro. Hablemos de qué manera podríamos hacer un hacer más responsable. Duros con la situación, suaves con la persona. Exacto. Ahí está. Contame, Néstor, tu escuela, el proceso de expansión, están acá en Posadas. Quiero que me hables de ese crecimiento. Que nació en Córdoba. ¿No es cierto? ¿Te puedo contar un poquito de mi historia? Sí, por supuesto, claro. Vos sabés que en esta búsqueda de superación personal, me pasó que estando en una empresa donde yo trabajaba como jefe de ingeniería en el área de diseño, teniendo 31 años, yo ya había pagado mi casa, tenía mi auto, mis vacaciones, mi familia formada. Yo tenía 31 años, pero una gran insatisfacción, porque yo decía, ¿qué más me queda? Yo empecé en esa empresa como pasante universitario y fui creciendo hasta llegar a ser jefe de ingeniería. Y con 31 años me pregunté, ¿qué más puedo esperar de la vida? ¿Cuál es el próximo desafío? Y entonces empecé a buscar. Y en esa búsqueda di con distintos procesos de cursos de capacitación. Y en búsqueda de esos procesos de capacitación, fui a buscar un entrenamiento sobre liderazgo. Pero, oh sorpresa, el lugar a donde fui no era liderazgo. Era una escuela de coaching ontológico. Llamada en aquel momento COC, Coaching Ontológico Córdoba, nació en el 2010 con dos personas que iniciaron una conversación, Fernando Percelo y Pablo Segués. Un día se juntaron y dijeron, bueno, ¿qué te parece si nos ponemos a entrenar personas? Ellos ya eran coaches ontológicos formados también en otras escuelas de Argentina. Y así nace el COC en el 2010. Yo soy de la tercera promoción. Y bueno, me encontré con la grata sorpresa de una disciplina que no conocía. Algo totalmente nuevo. Totalmente diferente. Me pasó en un entrenamiento intensivo que se llama, que en un momento es como ese caer de fichas. Dije, acá está. Este es el lugar que estoy buscando. Un lugar que va por la transformación del ser basado en un aprendizaje. Venías de algo muy duro además, que es la ingeniería. De la ingeniería. Claro. En donde me obligaba a, no me obligaba, sino que yo elegía el ser muy preciso. Pero esa precisión me dejaba muy poca flexibilidad. Y esa flexibilidad me quitaba muchísima capacidad de acción. Y de conversación. Sí, ni hablar, pero no solo en la vida profesional, sino en el ámbito familiar. En el ámbito personal. Sí, llevaba esa rigidez que necesitaba y que me hacía tanto bien en el trabajo a mi ámbito personal. Y cuando empecé a entender un poco la filosofía del coaching ontológico, me di cuenta de que el concepto de poder tiene que ver con la flexibilidad. No tiene que ver con la rigidez. Tiene que ver con la adaptabilidad. Un avión, cuando está en vuelo, pasa el 98% de su tiempo corrigiendo el curso. Y dije, interesante el fenómeno, porque es algo que habla de la flexibilidad que tiene ese avión. Habla de este permanente salirse de curso, pero también este constante corregirlo. Si no, los vuelos no tendrían un final feliz. No tendrían un final feliz, porque las condiciones del vuelo cambian. Una persona que va hasta el baño, la azafata que se mueve de una punta a la otra del avión, cambia el balanceo, el combustible que se consume, la tormenta, el viento. El cambio es constante. El cambio es constante. Y eso, comparándolo con nuestra vida, digo, ¿qué tenemos permanente? Si nuestro propio cuerpo se renueva cada seis meses, cambia toda la piel cada seis meses. Nosotros vivimos en una constante evolución, en un permanente cambio. Y dije, qué loco. ¿Qué es la estabilidad? Claro. Claro, no pasa por la rigidez, pasa por el cambio. Y pasa por la flexibilidad que uno puede tener a ese cambio. Y los cambios en nuestra vida son permanentes. Y muchas veces nos toman por sorpresa. Bueno, como lo que te pasó a vos con el coaching ontológico, por ejemplo. Sí, como me pasó a mí. Encontrarte con esto. ¿Y cómo fue la expansión? ¿Cómo salen de Córdoba, llegan a Posadas, llegan a otras ciudades? Entonces, fue un proceso. No existen estos cambios mágicos. Sí existen los procesos. Existe la elección, existe la voluntad, existe el trabajo, existe la decisión. Uno empieza a cambiar. Pero al principio hay algunos, no digo que todos, pero a mí me pasó que no tenía muy bien claro hacia dónde quería ir. Sí tenía claro cuáles eran mis recursos. Por ejemplo, el de poder transmitir ideas. Encontré que era un recurso, pero no encontraba la manera de canalizarlo. Un vendedor de ideas. Un vendedor de ideas. ¿En algún momento de tu vida también fuiste vendedor? Fui vendedor, sí. Vendedor de terreno, que se llama. De salir a la calle y tocar timbre. En mi vida laboral he hecho muchas cosas. Muchas cosas, sí. Y siempre con el objetivo de buscarme abrir camino. Pero con esta inquietud de saberse de que uno puede trascender en las vidas de las personas. Y esto a mí me cambió la vida. Porque cuando yo me di cuenta de que tenía la capacidad de impactar en las vidas de las personas. Trascender significa traspasar hacia arriba. Es decir, de tener la capacidad de poderme encontrar con una persona y dejarla mejor que cuando me la encontré. Y antes de conocerla. Cuando llegué a conocer a una persona y en una conversación algo ocurrió. Que esa persona se llevó una idea, se llevó una palabra, se llevó una mirada. Que le sumó. Eso para mí tuvo como una gran trascendencia en mi vida. Porque darme cuenta justamente de que puedo ser un agente de cambio. Que puedo trascender en las vidas de las personas. Que puedo contribuir al desarrollo de esa persona. Es que me invadió y me inundó un alto nivel de compromiso. Porque dije, ¿cuánto más me tengo que desarrollar? ¿Cuánto más profesional y humano a la vez tengo que ser? Para poder impactar de una manera más positiva en las personas. ¿Qué particularidades viste, vio el equipo de trabajo en la ciudad de Posadas? Para establecerse también acá. Mira, la ciudad de Posadas surge, como te decía, como un proceso. En ese proceso pido, solicito, como pista. Después de haberme graduado y de haber pasado casi más de tres años como staff, me quedé en la escuela en donde me formé a colaborar con la formación de futuros coaches ontológicos, así como yo lo fui en su momento. En aquel momento era como muy chiquito el staff, eran los dos entrenadores y dos personas más. Después de que nos graduamos, decidimos acompañarnos, nos recibieron con las puertas abiertas y empezamos a trabajar. Y en ese trabajar llegó un momento de decir, bueno, después de tres años, ¿qué posibilidades hay de abrir sedes? Y fue el puntapié inicial fue una inquietud de un estudiante del COA, que es posadeño, Oscar Maidana, que llevó esta inquietud de decir, che, nos gustaría abrir una sede de la escuela en Posadas. Y dijeron, bueno, pero ellos eran como muy nuevitos en su momento, y dijeron, bueno, está buena la idea, pero vamos a llevar a alguien de nuestro riñón, de nuestra escuela, que tenga un poquito más de experiencia. Para hacer ese proceso, claro. Exacto. Y ahí fue cuando en el 2016 se conversó de abrir la primera sede. Del COA como escuela tenía su sede central en Córdoba. Y los mismos directores abrieron en Río Tercero y en Santa Fe. Como el entrenamiento se hace los fines de semana, sábado y domingo, tenían ya tres fines de semana ocupados y no existía la posibilidad de el cuarto fin de semana o otro fin de semana abrir otra sede. Entonces, aprovechando la inquietud de Oscar y este pedido de pista que yo venía haciendo, que se conjugaron las piezas, se armó el rompecabezas y se dijo, bueno, vamos a abrir una sede en Posadas. Y fue la primera sede que se abre en donde no están los directores, los creadores de la escuela, ni Fermi y Pablo. Se abre la sede en donde estoy como responsable de sede y Oscar y Víctor nos acompañan también haciendo los roles de directores ejecutivos y formando parte del Estado. ¿Hay otro desarrollo en Oberá? ¿O va a haberlo? Se abrió este año otra sede en Oberá y así con este formato, haciendo como punta de flecha Posadas. Ya hoy el COA no tiene tres ni cuatro, sino tiene 15 sedes. Tiene una en Colombia y otra en Paraguay. Así que decidimos cambiar el nombre del COC, Coaching Ontológico Córdoba, a COA, Coaching Ontológico Americano, dada la expansión y la mirada que se tiene sobre el camino que quiere seguir la escuela abriendo sedes en distintos lugares. Bien, me gustaría pedirte para cerrar, ya que hay dos de esas 15 sedes que están en nuestra provincia, que me cuentes cuál es la visión que tenés acerca del desarrollo de misiones desde el punto de vista del Coaching Ontológico. Bien, eso tiene que ver con lo que te comentaba al principio del objetivo final que tiene la Ontología del Lenguaje y el Coaching Ontológico en sí, que es esta nueva ética conversacional. Creemos que las sociedades, evidentemente que conversan, las distintas instituciones que conforman esa sociedad, también conversan. Conversan las organizaciones, pero también conversan los políticos, conversan los educadores, conversan los dueños de negocios. Creemos que en la medida que esta sociedad tenga más coaches ontológicos insertos, va a empezar a haber un cambio significativo. La mirada que tiene el Coaching Ontológico es una mirada mucho más global y de largo alcance que está apuntada a una nueva ética conversacional social. Y para eso necesitamos ir introduciendo agentes de cambio en esta sociedad. Hay un principio de Ontología que habla de que nosotros nos comportamos de acuerdo al sistema social en el que estamos inmersos. Es cierto. Pero también estas personas que conforman estos sistemas sociales tienen la capacidad de cambiarlos. De transformarlos. De transformar los sistemas sociales. Entonces, desde ahí esas son las bases, digamos que los fundamentos del propósito del Coaching Ontológico y de la escuela. Poder insertar en la sociedad coaches ontológicos formados con este ADN que tiene el COA y la Ontología del Lenguaje.